Sin duda que desde la izquierda hagamos la autocrítica, pero no basta con hacer la crítica. Es indispensable hacer las propuestas de la construcción de la nueva sociedad. Y para esto el estudio de la historia es fundamental. Porque tenemos que entender y conocer el pasado. Pero esto tiene sentido en tanto nos permita entender y participar activamente como ciudadanos en nuestro presente para que podamos construir colectivamente el futuro que todos merecemos y que nuestra sociedad también necesita. El entendido de que pues ya en el siglo XXI la historia no se puede entender meramente como una historia local o como una historia nacional. Sino que además de los estudios de la historia local y de la historia nacional es indispensable entender la historia mundial. Es indispensable entender los múltiples factores que intervienen directamente en nuestra vida que no se limitan a lo que sucede en nuestro país. Para ello pues una idea global de la historia, una idea donde desarrollemos la interdisciplina, donde podamos comprender la problemática social de una manera profunda, es indispensable. Y esto no lo puede hacer ninguna gente sola, por más brillante que sea. Esto requiere el esfuerzo colectivo, requiere el diálogo, la discusión, la crítica, el abrirnos a entender los otros puntos de vista, ser lo suficientemente abiertos como para comprender los argumentos del otro, saber expresar nuestros propios argumentos en el debate. Nuestro grupo es un grupo de debate, claro, también tenemos una postura. Y esta se presenta en el manifiesto de historia de debate, al cual ustedes podrán acceder en la página. Desgraciadamente no tuvimos el tiempo para reproducirlo para esta reunión, pero lo reproduciremos, lo pueden consultar directamente en la página web. Y a los que estén interesados, la página web, h-debate.com, ahorita ya nos hablarán más claramente de la página. Pero también los que sean tecnófobos o no tengan la forma de acceder o no quieran acceder directamente a ver esto en Internet, pues lo podremos reproducir, lo pegaremos y dejaremos alguna copia en la jefatura de la licenciatura de Social y de Historia para que ahí puedan ustedes acceder a esto. Estoy en tiempo. Ok. Entonces, bueno, ahí termino, ya saben que somos rolleros, pero la idea es que hagamos esto más dinámico. Gracias. Yo preparé para esta ocasión un trabajo que pretende dar unas notas sobre el problema de la conciencia a propósito de historia de debate. Lo preparé, digamos, con cierto tiempo, con cierta atelación. Y bueno, se lo quiero dedicar a mis estudiantes que navegan en clase y en el mismo barco conmigo. La actualidad de Gadamer en el problema de la conciencia histórica a propósito de historia de debate de mis apuntes de Campeche. He estado leyendo a Gadamer en una primera lectura sobre los problemas epistemológicos de las ciencias humanas. Gadamer en parte de la afirmación más importante de su obra, y es que la conciencia histórica es la revolución más importante que ha operado sobre los hombres desde la modernidad. Dicha revolución impacta especialmente sobre el terreno de la epistemología, pues resuelve el problema de la separación entre las llamadas ciencias naturales y sociales, o de la naturaleza y el espíritu, que vienen planteando desde el siglo XVIII. La conciencia de que el presente es histórico, es decir, se construye por los seres humanos, y a la vez que en él no existe una única verdad, sino un conjunto de verdades, nos lleva a entender a las culturas humanas como un conjunto de cosmovisiones, y a la necesidad final del diálogo necesario entre este conjunto de cosmovisiones. Las contraposiciones y diferencias conforman un conjunto coherente y comprensible donde no se puede rechazar la relatividad propia de cada posición y que nos lleva a las conciencias de nuestra singularidad y particularidad de perspectiva. Esta es precisamente la reflexibilidad que caracteriza al mundo moderno. La conciencia opera entonces desde esta necesidad de comprender la multiplicidad de puntos de vista relativos y rechazar la unicomprensión desde un punto de vista exclusivo. La reflexión nos coloca necesariamente en ponernos deliberadamente en la perspectiva del otro. Esta es la característica esencial de las ciencias del espíritu, la comprensión de que construimos verdades relativas que en su conjunto nos permite la comprensión de los otros partiendo desde sus puntos de vista. Una construcción que en su globalidad, en su síntesis, nos permite la construcción de una verdad diversa pero conjugada. Para la historia, lo que denominamos sentido histórico, la necesidad es vencer y comprender el horizonte histórico. Hay que ver a Wittigstein. Es decir, remontarnos al pasado implica pensar el pasado como el horizonte histórico que le es coextensivo con la vida que vivimos y hemos vivido y no con los parámetros de nuestra vida cotidiana. Esta parte que viene también referida en verdad y método como vencer la ingenuidad de pensar que el pasado funciona exactamente como nosotros y leer el pasado en relación con su propio funcionamiento cultural como una otredad. Pero lo que agrega en esta parte epistemológica es importante en virtud de que esta otredad no nos es del todo extraña sino que es, como dice él, coextensiva a la vida que vivimos en una perspectiva de horizonte histórico que viene de atrás, que es un resultado de. La ciencia moderna de la historia rompe con la ingenuidad anterior y se construye a partir de la distancia crítica reflexiva acerca de lo que nos ha entregado el pasado por tradición. Es una ciencia valorativa pues no solamente oye la voz que viene del pasado y la reproduce sino que extrae de ella significación y valoración que le conviene. Ve el significado que nos trae y evalúa desde ella, desde el marco del presente. Esta relación de valoración y significación del pasado o de la tradición es lo que Gadamer denomina interpretación. La interpretación es la forma simbólica con la que encaramos el pasado desde nuestra época. La interpretación se hace necesaria cuando se hace difícil la comprensión de un texto determinado es entonces cuando demanda nuestra comprensión sobre el mismo. Lo que es evidente, nos dice, no necesita ser interpretado. La interpretación hoy se ha convertido en el concepto universal que quiere englobar la traducción en su conjunto. La interpretación golpe a los relativistas no solo se aplica a los textos o a la tradición verbal, nos dice Gadamer, sino que se extiende a todo aquello que ha sido entregado por la historia como los acontecimientos humanos, la mimesis o la interpretación de los comportamientos, lo que lleva a que en la mera observación no se pueden distinguir los factores sino que debemos compenetrarnos con los sentidos profundos u ocultos de los mismos, incomprensibles a simple vista, pero revelados en la reflexión y en su interpretación. Esta noción, dice Gadamer, nos viene desde Nietzsche, quien establece que los enunciados de la razón se deben interpretar porque nos llegan asimilados y deformados por las ideologías. Por ello, la relación de las fuentes filológico-históricas reclama la necesidad de una visión crítica de las mismas, es decir, reclama una interpretación crítica. Este es el presupuesto que juega la particularidad de dichas ciencias y su estancia en un conjunto científico general. Esta misma noción juega también para las ciencias humanas, donde los actos y los comportamientos juegan también para el sentido crítico de la interpretación. No es sólo, nos dice Gadamer, un conjunto de métodos para el ejercicio de ciencias particulares, sino que juega como un método también radical en relación con el propio conjunto de métodos de las ciencias naturales. El estatuto de ciencia en las ciencias humanas no está simplemente en relación a sus diferencias metodológicas con las ciencias naturales, y mucho menos a que éstas tienen mayor cercanía con la filosofía. Las ciencias humanas representan un reto y un verdadero problema para la filosofía. El papel lógico o filosófico de las ciencias sociales humanas juega el todo o el nada. La ciencia histórica o las ciencias sociales han sido tomadas como realización imperfecta de una ciencia rigurosa para la cual la filosofía es un organón de las ciencias. Pero al contrario de las ciencias humanas deben ser reconocidas como un saber autónomo y si acordamos que no pueden ser reducidas al ideal de las ciencias.